La esclavitud Y cacerolazos por los sindicatos de trabajadores y grupos de trabajadores del agro, obreros, camioneros, transportistas Debido a los últimos acontecimientos de orden político y social que tuvieron como su pico máximo el pasado 29 de agosto Donde como que hubo una violencia desatada general en todo el país que había convocado un paro nacional Pues digamos que nosotros más o menos estábamos planeándolo pero un poco digamos la coyuntura que se presentó el jueves el 29 de agosto Donde hubo mucha violencia generalizada en todo el país nos llevó digamos un poco a querer actuar un poco más rápido Nosotros de todos modos siempre dentro del colectivo nos han interesado los temas sociales de movilización social, de expresión Y entonces pues tan pronto supimos que estaban convocando para la de hoy decidimos unirnos inmediatamente Yo siempre digo como que resistimos con arte aquí y en cualquier lugar del mundo Es como lo que nos queda y básicamente lo que hago como Karen Tobar y como a la intemperie Siempre es que la música más que protestar y más que quejarnos y más de decir no me gusta esto, no me gusta lo otro Es tratar de dar con arte algo de solución, es música de pronto desde pequeñas acciones podemos verlo Y el activismo siempre ha estado reflejado en que lo que hacemos es desde el barrio y para el barrio Para mostrarle a la gente del barrio que con arte podemos estar en otras cosas A los chicos que están diciendo que están Asintóticos y asincopados Me voy al otro lado sin verlo claro